Y con bastante sabor, seguimos avanzando Grupo, Onda, Rebelde, La Lima, La Coipa, para ti Perú querido Me llaman el mochador, me llaman el mochador Yo no lo puedo negar, yo no lo puedo negar Si hay mujeres que a su marido, si hay mujeres que a su marido No lo sabe respetar, no lo sabe respetar La mujer que quiere a otro, la mujer que quiere a otro La conozco al conversar, la conozco al conversar Habla mal de su marido, habla mal de su marido Para poderle rogar, para poderle rogar Como soy un mochador, como soy un mochador Yo la tengo que robar, yo la tengo que robar Calladito de su marido, calladito de su marido Para poderla gozar, para poderla gozar Y esto va para todos los mochadores del Perú Para que se gocen Y lo miras Me llaman el mochador, me llaman el mochador Yo no lo puedo negar, yo no lo puedo negar Si hay mujeres que a su marido, si hay mujeres que a su marido No lo sabe respetar, no lo sabe respetar La mujer que quiere a otro, la mujer que quiere a otro La conozco al conversar, habla mal de su marido Habla mal de su marido, habla mal de su marido Para poderle rogar, para poderle rogar Como soy un mochador, como soy un mochador Yo la tengo que robar, yo la tengo que robar Calladito de su marido, calladito de su marido Para poderla gozar, para poderla gozar Que bonita mi trampita, que buena para engañar Cuando no está su marido, me llama para gozar Que bonita mi trampita, que buena para engañar Cuando no está su marido, me llama para gozar Que bonita mi trampita, que buena para engañar Cuando no está su marido, me llama para gozar Que bonita mi trampita, que buena para engañar Cuando no está su marido, me llama para gozar